Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica Hyundai Tucson, rompiendo moldes i30, seguridad, conectividad y eficiencia i20, el estilo de una gran generación Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo Si piensas en Hyundai, piensas diferente A pesar de estar descendido matemáticamente, el Elche se ha empeñado en esta recta final del campeonato en competir y eso la afición lo agradece Empate en Getafe, dos puntos de oro que le volaron al conjunto de José Bordalás que se ha complicado y mucho la permanencia puesto que fue una jornada plagada de triunfos de los rivales directos del Getafe como el del Cádiz, el del Almería también o el del Español algunos de los equipos que están implicados en esa lucha por la permanencia Lo cierto es que el Elche hizo otro partido notable Es la primera vez desde que Becasés es entrenador que el equipo ilicitano suma a domicilio enlaza dos victorias sin perder tras la victoria contra el Atlético de Madrid y el empate ante el Getafe De hecho, en los últimos cinco partidos el Elche es el equipo de los seis últimos clasificados que más puntos ha sumado, siete lo que demuestra que va de menos a más Una pena que no hubiese llegado antes esta reacción o que Becasés se no hubiese fichado antes y eso que no empezó bien, con dudas pero es cierto que el técnico Rosarino está ganando crédito tras conseguir lo más difícil implantar un sistema, una filosofía y sobre todo hacer que el equipo compita en un momento en el que ya está descendido matemáticamente a segunda división y además los rivales están jugando toda la liga unos por arriba y otros por abajo por tanto, es destacable el que el equipo no perdiese en Getafe e incluso estuviera cerca de ganar Vamos a analizar lo que sucedió en el Coliseum Alfonso Pérez un partido duro como no se podía esperar de otra manera de los equipos entrenados por Bordalás y que además están jugando la permanencia en primera división Todavía está todo muy abierto el español que parecía condenado a acompañar al Elche ganó y se reengancha a la permanencia Valladolid, Getafe, Cádiz, Almería el propio Celta que todavía no puede decir con 39 puntos que está salvado y el Valencia que ganó al Real Madrid que ya suma 40 puntos y se asoma a esos 41-42 donde pueden estar este año esa cara salvación Bueno, lo vamos a analizar todo con nuestro invitado de hoy Grupo Serrano Automotión patrocina la entrevista Somos atracción Somos energía Somos curiosidad Somos electricidad Nuevo Skoda Enia Coupé 100% eléctrico Ven a tu concesionario Skoda En Elche y Orihuela Serra Import Y en Alicante Remeicar Grupo Serrano Automotión Pues vamos a analizar esta trayectoria final del Elche Club de Fútbol con este último partido y ese empate en Getafe que por cierto es el primer punto a domicilio que conquista Sebastián Becasese desde que se hizo técnico del Elche Club de Fútbol Y nos acompaña un exjugador del Elche Mario Yaquet tal que ya saludamos Mario muy buenas noches Buenas noches Paco Bueno en otra situación nos gustaría estar porque viendo el equipo competir en las últimas jornadas quien diría que está descendido matemáticamente ¿no? Sí, bueno un alto porcentaje de lo que implica que el rendimiento sea diferente es la mente entonces claro puede ser que la gente pueda pensar que ya bueno como que se han liberado los jugadores esa presión que tenían de que los resultados eran muy negativos durante todo el año que cada rival que venía aquí te ganaba por 0-1 por una mínima ventaja competía pero siempre la balanza caía para el mismo lado entonces como que esa presión ha ido pesando más en los jugadores y yo he ido al estadio a ver varios partidos y al final eso se nota porque ves que necesita ganar pero como que jugadores que el año pasado te rendían a un nivel bastante alto pues este año no ha sido lo mismo ha habido errores que dices como puede ser que pase esto en primera división entonces claro poco a poco eso va miñando ahora que ya no tienes nada que perder en teoría más no puedes perder puede ser que hayan soltado que se hayan soltado y que cambios de entrenadores otra mentalidad de ese objetivo próxima temporada pues hombre puede ser como se está viendo también ha habido resultados que han influenciado por alguna expulsión por lo que sea el Atlético de Madrid por ejemplo no porque sí que quedar segundo clasificado en liga era un premio muy importante pero vinieron aquí la verdad que bastante bastante por debajo de su nivel y el Elche estuvo muy bien entonces pues cinco puntitos no seis siete puntitos han sumado desde que estando el entrenador y claro con el año que se ha llevado pues mejorar eso la verdad que no era muy difícil no era muy difícil lo que sí es difícil es competir de tú a tú contra rivales que se están jugando o bien por arriba o bien por abajo la vida en primera división y tú no te juegas nada tú tienes razón en el hecho de que ya estás liberado ya te has quitado la mochila que ya no me juego nada voy a jugar como sé pero por otra parte es que el rival sale con sangre en los ojos sale jugándose el todo por el todo y ahí no es fácil sumar puntos sí a mí me hubiera gustado ver el partido de este el último partido de Getafe pero me coincidió con mi partido y eso es digno de mención porque claro el Getafe se está jugando muchísimo en su campo meten un gol muy pronto su afición motivada al límite y por lo que se ve antes del descanso en un momento clave meten el gol del empate que luego me comentan que pudo haber ganado y con la confianza que te da ganar aquí Atlético de Madrid en casa el buen rendimiento que está dando el equipo y esa confianza han habido cambios y han sido positivos pues al final eso siempre ayuda a ir creyendo un poquito más en las cosas que te van saliendo como antes no te salían y bueno en los tres partidos que quedan se podrá ver un poquito más esa proyección que se ha iniciado en las últimas semanas ¿con qué frase te quedas? ¿a buenas horas mangas verdes o más vale tarde que nunca? a ver toda la gente que somos aquí nos hubiera gustado que mucho antes se hubiera hecho todo eso pero claro ya te tienes que poner a analizar toda la temporada la pretemporada que si cómo se empezó que si los fichajes que cómo estaban los jugadores cambios de entrenador han habido muchísimos y claro si al principio se hubiera empezado de otra manera pues a lo mejor hubiera sido distinto sí que es cierto que antes del mundial como que parecía que tenías ciertas esperanzas pero ahí hubo cambio de entrenador viene otro está cuatro o cinco semanas vuelve a venir otro entonces claro nunca sabes porque claro son tomas de decisiones muy difíciles pero bueno ahora parece que se ha llegado a una buena línea y cara al próxima temporada pues bueno va a depender mucho quien se quede quien traiga quien venga para que en segunda división que es bastante difícil el ascenso pues se pueda volver a conseguir al final bueno un empate a uno bueno pues que demuestra que el Elche no se ha dejado a ir que está haciendo para mí lo difícil yo recuerdo muchas temporadas donde pues el equipo ya no tiene nada a lo que agarrarse no tiene un objetivo por el que luchar y es muy difícil sumar puntos pero bueno lo importante es es que lo está haciendo ahora viene el Sevilla el próximo miércoles y los dos últimos partidos Atleti, Bilbao y Cádiz y todos están jugándose algo el Sevilla y el Atleti la plaza de Conference League plaza europea y el Cádiz que todavía está ahí luchando ¿cómo ves la parte de abajo? porque esta semana ganó el Español ganó el Almería ganó el Valencia pinchó el Getafe el Valladolid que se ha metido ahí en problemas están muy abiertas esas dos plazas todavía ¿no? el Celta todavía no se ha salvado el Valencia ahí casi sí sí yo lo que comentas yo recuerdo en épocas yo era infantil creo del Leche del 84 y 88 o así que a lo mejor fueron temporadas muy malas y las últimas diez jornadas a lo mejor ya estaba el equipo desahuciado y la verdad que sí que era era triste ver cómo el equipo no es que se arrastrara por los campos de primera división pero sí que se veía otra idea ahora sí que se ha mentalizado desde la dirección deportiva para que ya se está preparando la próxima temporada que el entrenador que hay es el que va a estar y entonces ya los jugadores están como un poco mentalizados de que tienen que dar su máximo para cara al próximo año la parte baja pues sí la verdad que bueno el español al ganar esta semana se ha metido ahí un poquito porque después de perder con el Barça parecía que se había descolgado un poco el Valencia sí que es cierto que con el Madrid pues mira siempre le sirvió esa rivalidad no sé cómo llamarlo que parece que siempre tienen y se sumaron tres puntos muy importantes el Valladolid parece que que está pero no está que a veces gana que a veces no entonces sí que está bastante apretado sí que al Celta le daría yo un poquito más de cancha porque tiene unos puntos que a falta de solo tres partidos le pueden dar mucha le falta una victoria exacto pero todos los demás sí desde Valladolid Getafe Cádiz Cádiz toda esa gente está ahí en dos tres puntos y bueno ahora es el momento de las mentes porque ya el trabajo está todo hecho y el que le pese menos esa presión pues tendrá que o podrá salir de ahí de pozo decías y decías bien BKSS va a ser el entrenador la próxima temporada el equipo al principio con las primeras derrotas pocos creían en él incluso se dudó de su continuidad pero está ganando crédito con el paso de los partidos ha encontrado un equipo tipo después de varias probaturas el equipo está cada vez compitiendo mejor tienes la sensación de que esa base de once titular que está muriendo en las últimas jornadas va a ser la base de la próxima temporada piensas que va a cambiar mucho el equipo que se va a reforzar mucho ¿cómo lo ves la próxima temporada? a ver evidentemente supongo que lo que le traigan todo lo que sea sumar lo bienvenido lo hará porque ahora mismo a día de hoy no sabes qué tipo de jugadores o qué presupuesto o qué opciones tiene lógicamente tiene que trabajar con lo que tiene y está tomando decisiones no arriesgadas sino según lo que ve con cambios de posiciones ha habido muchos problemas en defensa y parece que los está solventando con cambio de posiciones no de jugadores jugadores que no han esta temporada no han estado iniciando de allí y al final lo han hecho e incluso bueno el tema más caro con John el cambio de posición o de Kler como central lo mismo todas esas cosas le están saliendo bastante bien porque la portería ahora mismo está como encaja menos goles el equipo está rindiendo mejor está obteniendo puntos que antes no tenía y tendrá que trabajar con lo que tiene claramente luego ya a nivel de pretemporada con lo que le venga si le mejora pues evidentemente los introducirá en esa dinámica pero claro que yo creo que con lo que está trabajando ahora va a ser la base de la próxima temporada y la pregunta es ojalá se acierte los fichajes de la próxima temporada pero si pasa lo de este año que no se ha acertado con esa base el equipo que jugó contra el Atlético que jugó frente al Getafe es un equipo fiable para ser un gallego en segunda división no tiene nada que ver porque porque la segunda la segunda división ya sabemos como es las últimas temporadas que es todo muy igualado que el balón parado te define es una liga muy larga que todos los equipos defienden de una manera y que luego en un córner te pueden crear problemas en un balón parado falta lateral entonces en primera división es más que obvio que hay muchísima más calidad pero te dejan jugar de otra manera diferente en segunda va a ser totalmente diferente creo yo y claro no puedes llevar jugadores siempre ha pasado la experiencia jugadores oh y que gran jugador que gran currículum pero para segunda división a lo mejor no te sirve entonces bueno para eso está la dirección deportiva nueva dirección para que se encargue de buscar jugadores adecuados a la categoría para poder dar el salto y esos jugadores adecuados son jugadores de segunda división que ya han demostrado un rendimiento y una eficacia son de otros países y de otros mercados a ver va a haber un poco de todo a ver visto lo visto yo creo que va a haber de todo no lo sé no te lo puedo decir pero es lo que yo pienso siempre no es que se trate de decir hay que traer el típico de primera con experiencia que te pueda dar el salto la ayuda con los más jóvenes no el de segunda que tiene experiencia para subir pero que luego suben y ya no sirve para primera es el hecho de conjuntar un grupo ideal para la segunda división y poder ofrecerles el hecho de no si vas a tener posibilidad de ser una pieza importante de segunda división pero si se asciende el que tenga la posibilidad de renovar para estar en primera y que tenga el objetivo los jugadores de decir ostras yo quiero subir con este equipo y sé que el año que viene tengo opciones son cuestiones ya de dirección deportiva que no es fácil encontrar jugadores así pero bueno para eso están el trabajo de esa gente consiste en acertar lo máximo posible dentro de las posibilidades dentro del presupuesto y ya de los jugadores que quieran venir a un club como el Elche la figura del entrenador es siempre muy importante de casi ese va a ser el que lidere el proyecto la próxima temporada ¿qué te parece? porque llegó con muchas dudas primero porque no se esperaba la destitución de Pablo Machín era un riesgo de traer a un entrenador que en 12 partidos podía quemarlo y como pasó en los primeros 5 partidos que nadie confiaba parece que poco a poco se está ganando el crédito ¿a ti qué te parece Beca SS? ¿cómo en una categoría que no conoce cómo crees que puede funcionar? a ver el rendimiento está claro que es positivo y si no vino antes es porque no podía porque yo creo que hubiera venido mucho antes de Almirón seguramente esos creo que fueron 5 partidos que estuvo Almirón pues a lo mejor le dio ese chance para poder cumplir los requisitos para poder entrenar en España entonces que no lo conocieran yo creo que la dirección del club tenía claro que si no funcionaba o Francisco que empezó que acabó bien y le dieron el voto de confianza pero al final no hubieron resultados que son los que mandan y cuando vino pues iba a venir de todas maneras a mi modo de ver que ha tomado decisiones de riesgo o de no de riesgo sino de oye yo creo que esto va a ser así por mucho que diga que viene de no conoce la liga española o no está capacitado bueno hay muchos entrenadores que han entrenado en primera en segunda división en España que a lo mejor luego los oyes comentar de partidos de gran nivel y dices tú ostras y como que nadie está en posesión de la verdad y que todo esto te lo da los resultados entonces ha tomado decisiones que le están resultando positivas y si no le dan esa oportunidad pues no tiene posibilidad de demostrarlo el hecho de decir sí claro todos quisiéramos que viniera yo que sé un entrenador de nivel top que conoce la liga española y que sí bueno bonito y barato pero a lo mejor no se ha dado la posibilidad entonces yo creo que bien ¿tienes la sensación de que va a poder el club retener a su columna vertebral? tienen todos contrato en vigor y me refiero lógicamente a los nombres que más en boca están pues los Lucas Bollé Mascarell Edgar Badía Pere Milla alguno más seguramente hay por ahí que puedan tener esa opción de alguna oferta de primera división ¿te da la sensación de que van a poder retenerlos? ¿que va a poder mantener ese bloque? y eso no tengo la información para poder decirte pero sí yo desde el mercado de invierno que se comentaba lo de Lucas Bollé ya no sé si fue el verano pasado o el invierno fue el verano pasado o el invierno anterior bastante entonces siempre decía uff probablemente acabe en un club grande que se quede lo máximo posible al final se ha ido dando y es lo que le dé la ley el mercado de oferta y demanda ojalá se puedan quedar todos pero claro vas a segunda división y si algún equipo de primera le ofrece algo interesante no solo a Bollé sino a cualquier otro jugador que luego dice no es que han descendido a segunda con una temporada pésima y dice bueno positivo para el Elche porque se pueden quedar pero luego tienes que ver en qué condiciones están ellos si quieren jugar en segunda división y dar un rendimiento pues como muchos han dado ya no son en segunda sino en segunda B entonces va a depender de eso de las ofertas que tengan de lo que el Elche pueda llegar a adquirir en el caso de que sí se va a un pilar pero a lo mejor puede entrarte algo que compense y que haga que la plantilla de la próxima temporada sea diferente pero bueno sí que es cierto que sería ideal que se quedaran los máximos posibles lo que también parece claro es que el Elche va a ser un candidato al ascenso sí o sí porque solo con el dinero de la ayuda por el descenso va a tener uno de los tres o cuatro presupuestos más altos eso no te garantiza el éxito pero sí es una ayuda muy importante sí debería debería ser pero bueno me viene a la cabeza el Barcelona con Bartomeu de expresidente que tiene un presupuesto altísimo y lo derrochó y hizo un auténtico desastre entonces que sí que va a tener un gran presupuesto pero bueno va a depender de cómo se gestione de la plantilla que se conforme de cara a la próxima temporada y como bien decimos de los máximos posibles que se queden de la columna vertebral y que lo que venga sume y sea competencia directa de estos mismos si se consigue hacer eso pues claro que va a ser un candidato para estar arriba no de ascenso directo sino que de tener muchas opciones claro hay que recordar que la vez que se ascendió fue uff no fue fácil fue con toda la historia que si el Oviedo fue labrada y que acabó Zaragoza Girona nadie se lo esperaba y fueron varios milagros uno tras otro uno tras otro y tuvimos la fortuna piensas que el propietario de Bragarnic habrá aprendido de los errores sobre todo en no acertar en los fichajes para dotar de mayor calidad la plantilla de cara a esta temporada que seguramente no es tan fácil firmar en segunda con gente menos conocida exacto claro debe debe porque ya son aquella vez fue pues el mismo lo reconoció creo de las pocas ruedas de prensa que daba como que no se lo esperaban o que bueno la idea era así intentar asaltar lo más antes posible pero no esperaban que la temporada del Girona se ascendiera claro han pasado ya dos, tres, cuatro temporadas en las cuales pues sí que te da para conocer la primera visión en el mercado posibilidades y la segunda bueno supongo que también para eso hay gente ahí capacitada para estudiar las posibilidades y que sea lo mejor para el club claro pues Mario Laquette exjugador del Elche Club de Fútbol estuviste dos temporadas en el Elche pero bueno también estuviste tú saliste de la cantera del Real Madrid ¿no? saliste de la cantera del Madrid estuviste también en el Alicante en el Córdoba en el Lorca creo que también en el Elche no sé si me dejo unos cuantos unos cuantos pasados sí, bastante bueno salí del Madrid vine al Elche yo sí estuve en Córdoba Alicante en el Lorca sí y luego muchos equipos de tercera división bueno unos cuantos 25 plus ¿y en la actualidad sigues ligado al mundo del fútbol? sí soy entrenador del filial del Elche Femenino y llevo desde la temporada pasada que entré en el fútbol femenino del Elche y esta temporada estoy ahí del equipo filial pues el primer equipo un éxito ¿no? sí ha recuperado un poco el mal sabor de boca del año pasado de aquel doble descenso por las restructuras en otra categoría este año se han paseado sí a ver había un problema que ha sido eso al descender dos categorías se fueron muchas jugadoras entonces al filial nos quitaron muchas entonces claro el primer equipo ha ido fenomenal y nosotros hemos tenido más problemas porque se han quedado chicas muy jovencitas pero bueno han habido ahí una buena temporada con chicas muy jóvenes que compiten con mujeres ya porque ya son categorías senior y bueno si hemos podido ayudar a que el primer equipo ascienda una categoría al menos de las dos que he perdido la temporada pasada fenomenal Mario Jaquet uno de los pocos casos en la historia del club que es su padre también fue futbolista del Elche Club de Fútbol en la década de los 80 Mario Jaquet tu padre era defensa ¿no? como has tenido aquí en algunos programas pero además estuvo muchos años en España hoy he estado mirando su currículum y estuvo vino al Burgos luego estuvo cuatro o cinco años en Oviedo otros cuatro en el Valladolid en el Elche dos años creo que terminó su carrera ¿en qué equipo me ha parecido? Le acabó Orihuela Orihuela tres años en el Orihuela Orihuela exacto y luego uno más en Cayosa pero vamos colgó las botas casi con 40 años 42 con 42 años yo estuve ahí peleando con él pero no yo me lesioné a los 39 y ya tuviste que dejarlo podía haber seguido lo que pasa que ya me dijeron vas para los 40 y casi en Novelda con Ricardo Cabas que somos de la misma edad él tenía la edad estaba jugando y a mí me dijeron no, tú ya tienes mucha edad pero si esta acabas con la misma pero bueno tuve una lesión de tobillo de cinco o seis meses y con esa edad pues pensaron que yo pensaba seguir pero pensaron que no iba a dar el rendimiento el DNI que a veces pesa mucho sí, sí, sí más que la propia mi padre empezó vino al Atlético Madrid vino del Atlético Madrid de Paraguay vino al Atlético Madrid que fue donde nació mi hermano luego los cinco años de Oviedo fue donde nací yo pero sí Burgos dos años y Valladolid cinco siempre estuvo como cinco años en cada sitio hasta que llegó aquí al Elche la verdad que tuvo una trayectoria muy amplia aquí en España sí, sí desde los veinte años hasta los cuarenta y dos más de veinte años dieciséis en primera y el resto sí en Elche estuvo en segunda y luego ya Orihuela en segunda B mándale un saludo de nuestra parte claro que sí de vuestra parte siempre Mario Aquet muchas gracias por estar esta noche con nosotros a vosotros un placer siempre y ojalá que Mario y toda la afición del Elche pues pueda disfrutar del Elche la próxima campaña en segunda siendo un equipo ganador de verdad y que ilusiona la afición desde los primeros partidos Mario Aquet ha sido nuestro invitado esta noche en A Todo Gol Grupo Serrano Automoción ha patrocinado la entrevista Vanguardia es firmas lumínicas que reflejan tu personalidad única atravesar la lluvia y fluir con el viento y una autonomía que se mide por la libertad que te da vida la vanguardia ven a tu concesionario Audi Serramóvil Elche Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer Grupo Serrano Automoción Tras el partido en el Coliseum Alfonso Pérez era momento de escuchar las reacciones de Sebastián Becas ese que calificaba el partido como una final porque ellos están dignificando la competición lejos de bajar los brazos y dejarse ir están sumando puntos están haciendo partidos realmente competitivos y eso los rivales lo saben y la afición del Elche al menos lo agradece Bordalas por su parte reconocía que es un paso atrás en sus aspiraciones de permanencia pero reconocía que el Elche es un rival para tenerle sin duda mucho respeto también hablaba Edgar Badía No, no hay mucho trabajo y todavía siento la tensión del partido nosotros vinimos a jugar una final como tiene que ser nosotros vinimos a afrontar ya prácticamente con el descenso consumado pero a mentalizar a un grupo de futbolistas que compita cada día como si fuese el último partido y lo hemos hecho siempre hemos ganado perdido empatado pero bueno seguimos siendo los que más corremos los más intensos y creo que de a poco también estamos agregando juegos el equipo se va encontrando a través de lo más importante que es pasarse el balón y tenerse algunas posiciones establecidas que nos permiten profundizar y tener situaciones de goles sobre todo creo que los 25 minutos del segundo tiempo fueron muy buenos muy buenos porque pudimos encontrar además de la marca la fluidez del juego para atacar y hacer daño entonces en este triángulo con José Fidel Tete empezamos a profundizar animarnos a jugar contra un equipo que que tiene jugadores individuales muy buenos también lo de Alenial lo de Unal lo de Mayoral ahí en el medio gente de mucha experiencia juegan fuerte son duros y creo que estuvimos a la altura entonces no creo que hubo mucha tensión la tensión necesaria para jugar este tipo de partidos si uno juega liberado seguramente este tipo de partidos se va derrotado jugamos con la tensión justa para para saber convivir con cada momento creo que pudimos haber llevado algo más también es cierto que en el primer tiempo tuvimos que ajustar algunos movimientos defensivos que no estaban siendo favorables y generamos ahí dos bueno el gol y una situación más de un balón frontal que creo que los corregimos muy bien en la segunda mitad así que valoro eso y tomo el dato de que dimos un paso más para adelante me parece que eso está bueno estoy muy tranquilo estoy muy enfocado porque como te decía sabíamos lo que veníamos hay que ser realista y saber que bueno costó 20 juegos para ganar un partido a nosotros nos costó 5 pero realmente a mí lo que me motiva y me entusiasma es el compromiso de los chicos de los futbolistas lo que dice tu colega no es fácil hacer eso que hoy hizo el hecho tenerlos a todos unidos metidos concentrados combativos rebeldes eso es para valorar me gusta que lo haya podido observar tu colega porque realmente es para destacar lo que pasó anteriormente yo no corresponde que hable y hablo de este presente y creo que algunos partidos que no se dieron merecimos más puntos es juego a veces se dan y a veces no se dan si en la previa puede ser un buen diagnóstico la realidad es el juego que después te hacen un gol temprano y eso ya se desvanece entonces los que estábamos necesitados de buscar el empate y de hacer el gol éramos nosotros a veces uno yo creo en el desarrollo lo habíamos hablado que quien tomó la iniciativa iba a tomar una pequeña ventaja en la previa me lo habían preguntado también y bueno la tomaron ellos con el gol con un buen movimiento de alinear una posición también que nos complicó con el desborde por esa banda el centro posterior después un balón también frontal que damos mano a mano creo que esa iniciativa nuestra no fue muy buena si desde el juego no de la recuperación y a partir de ahí nosotros pudimos ir desde el juego y ajustando la recuperación siendo superiores me parece que el gol llegó en el momento justo tuvimos el empate apenas movemos que no hacen el gol tuvimos una situación muy clara con Lucas y con Randy que termina pateando el arco y estaba muy bien sobre y la verdad que no creo que haya sido ese el diagnóstico de lo que ha pasado en el desarrollo ellos arrancaron mejor nosotros corregimos terminamos mejor vi que un equipo que todo el momento intentó protagonizar tanto en el primer tiempo como en el segundo la diferencia para mí es que en el segundo tiempo ajustamos mejor le dimos más salida a tener dos laterales más tradicionales metimos un win más clásico como Nico en lugar de Blanco que la autaron más lateral le dimos más salida con la posición de Josán de lateral bajo que lo estaba haciendo Pedro y a Pedro lo mandamos adentro con John y por eso se salió Licha y creo que ese movimiento hizo que el juego sea más fluido y que nosotros pudiéramos no tener más cabeza pudimos tener más fútbol y eso es lo que hace que uno se sienta mejor que se sienta superior que sienta que progresa que sienta que genera peligro y además eso también nos ordenó para marcar mejor cuando uno tiene el balón y se organiza desde el balón por ahí la recuperación es mejor que cuando no lo tiene entonces creo que ahí sí ajustamos bien y valoro el ingreso de los jóvenes de los chicos porque también es algo que veníamos hablando ya lo habíamos hecho anteriormente con Atlético de Madrid y hoy lo volvimos a repetir que los recambios tienen que ser soluciones así que trabajamos para que eso ocurra no importa si son 10, 15, 20, 45 minutos tienen que ser soluciones y realmente era difícil entrar entró Pérez y tuvo la situación entró Gonzalo y marcó muy bien entró Raúl y presionó muy bien y ya expliqué lo de Nico y lo de Josán así que eso me pone me pone contento porque yo trabajo con un plantel de 26 profesionales y tengo que tener a todos metidos y mentalizados para afrontar esto así que valoro, valoro eso porque hay muchos también que están con la incertidumbre no saben qué va a pasar y sin embargo estamos todos enfocados en cada partido y eso es valiosísimo sí, veremos veremos el día a día no sé lo que va a pasar en el mercado sí sé lo que va lo que vamos a trabajar para que pase vamos a trabajar mucho como lo venimos haciendo para que el Elche pueda ser protagonista después fútbol pero vamos a trabajar mucho en eso en armar un equipo muy agresivo muy aguerrido con mentalidad ganadora que compita en cualquier escenario sabiendo las dificultades lo que conlleva jugar una divisional tan compleja tan pareja y tan competitiva así que estamos preparando la cabeza para eso por eso le damos ese valor porque hoy jugamos un partido justamente contra un rival que juega mucho balón por arriba muchas disputas muchos segundos balones y hay que estar muy preparado para eso insisto nos agarró un poquito distraído en el comienzo pero corregimos muy bien y pudimos hacer nuestro juego que eso cuesta mucho porque cuando el balón está arriba ponerlo abajo animarse jugar bueno era un contraste bien ahí marcado y lo pudimos hacer así que que valoro muchísimo eso bueno la verdad es que estamos un poquito tristes por el resultado obviamente porque habíamos preparado y afrontado el partido para ganarlo era era una final para nosotros un partido importantísimo pero bueno la sensación no es buena porque después del primer gol hemos tenido tres ocasiones claras dos de Damián una de Nes un al de cabeza que el partido hubiera cambiado sin duda de haber hecho el segundo pero bueno al filo del descanso ellos han tenido dos internadas por banda dejamos sacar centro tuvieron una ocasión primero remate de Lucas Bollé y luego en Teca creo la saca David y bueno luego dos acciones a balón parado y nos hicieron daño nos hicieron el gol del empate pero bueno aún así el equipo en el segundo tiempo lo ha intentado hemos tenido nuestras ocasiones también y una pena una pena ellos obviamente también han tenido las suyas porque el equipo se volcó ellos bueno pues a la contra es un equipo que está en un buen momento lo dije en la previa lo viene demostrando en los últimos partidos y también han tenido las suyas pero con sensación de de haber podido ganar si el equipo hubiera acertado no queda otra que seguir esto no ha acabado y bueno hemos sumado un punto ahora mismo estamos fuera por gola veraz pero la idea era ganar no ha podido ser ahora pensar en el próximo partido el próximo miércoles edgar la mejor forma de honrar este escudo centenario es como partidos como hoy pese a estar descendidos una vez más hemos merecido la victoria en un campo complicado ante un rival que se juega la vida si el equipo está compitiendo muy muy bien estamos dando muchos pasos hacia adelante bueno cada vez jugamos mejor y creo que hemos vuelto a merecer la victoria es una lástima era la segunda victoria consecutiva tres en cuatro partidos y bueno nos quedamos con las buenas situaciones del equipo y de que todos los que han participado han sumado y los que no también eso ahora mismo pues bueno una vez descendidos ya no sirve mucho pero bueno estamos construyendo algo para lo que viene imagino que será por el escudo por la afición por todo lo que tenéis detrás no vais a vender barata vuestra piel en ningún partido aunque estáis descendidos bueno al final aunque suene mal hemos dado pena toda la temporada al final no hemos podido dar las alegrías que tocaba a la afición bueno ahora tenemos 20 puntos la verdad es que es un número muy malo teniendo en cuenta que el año pasado hicimos la mejor puntuación histórica de primera de la historia del Elche y bueno ahora lo que tenemos que hacer es honrar el escudo honrar este centenario y tratar de darles alegrías y hoy seguro que se sienten orgullosos del equipo Dental Roca es tu clínica de confianza con tecnología avanzada especialistas en cada área cirugía sin dolor implantes en un día Dental Roca nuestro paciente es nuestro mayor valor ven a visitarnos ¿estás buscando coche? ¿quieres vender el tuyo? GESCOM Auto especialistas en la compraventa de vehículos multimarca seminuevos completamente revisados y garantizados con financiación personalizada visita nuestra exposición no te dejará indiferente rapidez seriedad y garantía de satisfacción tanto si compras como si lo que quieres es vender tu coche con la máxima tasación GESCOM Auto 100% clientes satisfechos No hay tiempo para relajarse ni hacer demasiados números ni análisis porque el próximo miércoles el Elche ya tiene otro nuevo partido de liga jornada intersemanal la 36 El Elche recibe a un Sevilla flamante finalista de la Europa League de la mano de Mendy Libar está haciendo un final de temporada espectacular y está solo a dos puntos de la séptima plaza de puesto europeo de Conference League Vamos a ver los números que nos deja esta última jornada Visco Descans patrocina los números de la jornada Visco Descans todo lo que necesitas para tu descanso colchones almohadas topper viscoelástico sillones relax sofás y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas Visco Descans calle Cayosa del Segura polígono industrial Faima detrás de Brico de Pod pues se va acabando la liga apenas le quedan tres jornadas pero es momento de repasar los números que nos ha dejado esta última que acaba de comenzar José Antonio González buenas noches buenas noches Paco cuéntanos cómo ha ido jornada 35 en primera división una jornada que arrancó el pasado viernes con ese duelo por la permanencia en el nuevo Mirandilla se llevó el gato al agua el Cádiz que da un paso de gigante al vencer 2-0 al Real Valladolid un paso de gigante hacia la permanencia en Montilivi Girona 1 Villarreal 2 Athletic Club de Bilbao 2 Celta de Vigo 1 Almería 3 Mallorca 0 en el Coliseo Getafe 1 Elche 1 Barcelona 1 Real Sociedad 2 Rayo Vallecano 1 Español 2 Atlético de Madrid 3 Osasuna 0 en Mestalla Valencia 1 Real Madrid 0 y en el derbi sevillista entre el Sevilla y el Betis empate a 0 pues así queda la clasificación Es matemáticamente campeón desde hace una semana el FC Barcelona con 85 puntos segunda posición tenemos una novedad el Atlético de Madrid con 72 la tercera plaza es para el Real Madrid con 71 cierra los puestos de Champions League la Real Sociedad con 65 dos puestos de UEFA Europa League con 60 el Villarreal y con 56 el Real Betis la posición de Conference League de momento la tiene el Athletic Club de Bilbao en esa séptima plaza con 50 puntos el Girona 48 misma puntuación para el próximo rival del Elche el Sevilla Osasuna tiene 47 en la segunda parte de la tabla Rayo Vallecano 46 Mallorca 44 y a partir de ahí los que todavía no están salvados matemáticamente Valencia 40 Almería 39 misma puntuación para el Celta de Vigo Cádiz 38 Getafe marca la permanencia con 35 en puestos de descenso también con 35 está el Real Valladolid penúltima posición para el Español que se reengancha a la lucha por la salvación y cerrando la tabla pero dignificando la competición el Elche con 20 puntos y estos son los partidos para la próxima jornada intersemanal va a arrancar la jornada con ese Celta Girona Real Sociedad Almería Valladolid Barcelona el partidazo en clave ilicitana el próximo miércoles a las 7 y media de la tarde ese Elche Sevilla en el Martínez Valero Villarreal Cádiz Real Madrid Rayo Vallecano Betis Getafe Español Atlético de Madrid Mallorca Valencia y Osasuna que recibe la visita del Athletic Club de Bilbao y estas son las puntuaciones a los jugadores del Elche en el partido del disputado en el colisión Alfonso Pérez en general fue un buen partido el Elche dio la cara un 7 para Edgar Badía con 6 Magallán y Pedro Vigas un poquito mejor estuvo Carlos Kler con un 7 6 para Lautaro Blanco John tiene un 7 6 Gerard Gumbau con 5 Tete Morente y Fidel y los delanteros en Teke y Lucar Bollé un 7 para cada uno los futbolistas que entraron desde el banquillo 6 para Nico y Josan y con 5 Gonzalo Verdú Peremilla y Guti ¿La clasificación general cómo está? El líder sigue siendo Edgar Badía el mejor jugador del Elche esta temporada 182 puntos para él la segunda posición es para el catalán Gerard Gumbau con 171 la lucha por la tercera plaza está bastante bonita con Carlos Kler de momento completa el podio 163 aunque muy cerquita está Lucas Bollé con 162 a partir de ahí una pequeña brecha 149 Mascarel 148 Ponce 147 Feremilla 142 Tete Morente 135 para Pedro Vigas 126 Fidel 122 Palacios 120 Raúl Guti con 118 Josan 90 para Enzo Rocco Lautaro Blanco 87 su compatriota Nico con 79 72 Collado 69 Diego González Gonzalo Verdú con 68 61 Magallán Enteca 59 John 57 50 para Carmona y cierra la tabla con 49 Paul Lirola ¿Y la clasificación de goleadores cómo está? Hemos tenido una pequeña variación porque Lucas Bollet ya se coloca en segunda posición en solitario con esas 5 dianas al frente de la tabla sigue Peremilla con 6 a partir de ahí tercera posición Ezequiel Ponce con 4 con 3 están empatados Tete Morente y Fidel y con 1 Alex Collado Verdú Josan Paul Lirola Carmona y Gerard Gumbau Gracias José Antonio Gracias Paco Son los números que nos deja esta jornada número 35 en Primera División Visco Descans ha patrocinado los números de la jornada Visco Descans todo lo que necesitas para tu descanso colchones almohadas topper viscoelástico sillones relax sofás y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas Visco Descans calle Cayosa del Segura polígono industrial Faima detrás de Brico de Pod Pues estamos en una semana intensa puesto que mañana martes habrá rueda de prensa del míster de Sebastián Becasese ya previa al partido Elche-Sevilla que se disputa el miércoles a las 7 y media con lo que bueno pues tendremos otra semana en la que hay doble ración de partidos tras ese encuentro que será el miércoles Elche-Sevilla el Elche jugará el domingo contra otro equipo que está con aspiraciones europeas el Atleti-Bilbao en San Mamés que precisamente ocupa la séptima plaza la que da derecho a jugar en Europa en Conference League la próxima temporada Ese será el penúltimo partido el del Atleti porque el último también en horario unificado será el primer domingo de junio El Elche despedirá la primera división contra el Cádiz que veremos si llega ya salvado o todavía se la tiene que jugar en nuestra ciudad Pues nosotros volveremos en una nueva edición de A Todo Gol el próximo viernes el partido es el miércoles pero el jueves tenemos noche electoral debate electoral en esta casa en Teleelch desde el Escorciador con lo que el Atodo Gol lo pasamos al viernes por la noche para hablar de lo que suceda en ese Elche-Sevilla y a lo largo de esta jornada número 36 que comienza ya mañana martes Feliz semana muy buenas noches Patrocinado por Autofima Concesionario oficial Hyundai en Elche Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos Conan disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica Hyundai Tucson rompiendo moldes i30 seguridad conectividad y eficiencia i20 el estilo de una gran generación Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo si piensas en Hyundai piensas diferente ¡Suscríbete al canal!